Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que me gusta me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo del curso de Marketing para Fotógrafos en el cual vamos a seguir remozando, actualizando y modificando esa página web que hicimos este verano, la de cubicstudio.es que por si te perdiste algún vídeo, aquí te los dejo todos, pero no me demoro más, pasemos a la intro. Bien, como os dije antes de la intro, hoy vamos a actualizar un poquito lo que es cubicstudio.es, ya que desde este verano pasado de 2020 hasta ahora que estamos a febrero no hemos tocado nada de esta página web y va siendo hora que modifiquemos unas cosas, reparemos otras y actualicemos otras, pero para ello vamos a pasar a lo que es la página web. Bien, una vez que estamos en la página web vemos que sigue igual prácticamente que este verano, lo único que hemos hecho desde entonces ha sido mantenerla ahí en el servidor sin tocar nada. Lo primero que quiero hacer es añadir fotografías al porfolio y en la galería, posiblemente alguna de las fotografías de la portada también la cambiemos para darle un toque fresco más actual con fotografías ya de este 2021. Y por último lo que voy a hacer es modificar el favicon ya que a la hora de guardar la web en un teléfono móvil o en favoritos se veía un icono negro en vez del logotipo de cubicstudio. Para ello vamos a empezar con el porfolio y para eso nos vamos aquí a cubicstudio, nos vamos a escritorio y nos vamos a porfolio, le damos a todas las entradas y le damos a editar. Una vez que estamos en el porfolio en edición nos vamos aquí abajo y le decimos añadir imágenes. Para ello vamos a subir varias fotografías, seleccionamos y aquí tengo ya varias fotografías que he preparado para subir al porfolio. Le damos a abrir y empieza a subirnos lo que son todas las fotografías nuevas. Todas estas fotografías antes de subirlas las he optimizado para poder añadirlas al porfolio sin que apenas ocupen espacio. En cuanto se suban estas os voy a subir una de ejemplo para que veáis lo sencillo que es optimizar una fotografía para subirla a nuestra página web y que no ralentice lo que es la carga de la página. Se puede demorar un poquito pero la verdad que no suele tardar mucho. Una vez que las tenemos ya todas las fotografías subidas le damos aquí a usar estos ficheros y ya nos los ha añadido a lo que es la galería del porfolio. Bueno, ahora nos vamos a Lightroom y aquí tengo una foto seleccionada para editarla, para subirla también al porfolio. Para ello nos vamos aquí a editar en Photoshop y nos vamos directamente a Photoshop. Ya, una vez que tenemos la fotografía abierta en Photoshop es tan sencillo como hacer un CTRL-ALT-I y aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar la resolución a 72 píxeles por pulgada. Y luego en altura, que es el borde largo, le vamos a dar 1920 píxeles. Y luego en remuestrear en bicúbica más enfocada para reducción, para que no nos pierda calidad a la hora de reducir esta fotografía. Ya le damos a OK y nos ha reducido lo que es la fotografía, pero aún así no ha perdido apenas calidad de imagen. Una vez que ya la tenemos redimensionada, lo que voy a hacer es un CTRL-ALT-SHIFT-S que es para guardar para web. Y como podéis observar aquí, los parámetros que tengo son tamaño de la imagen a 1280 x 1920, que no voy a tocar nada, pero en la calidad de imagen la he bajado a 40. Esto viene a significar que la fotografía en la página web nos va a pesar 182 kilobytes. Cosa que de normal, esta fotografía puede pesar entre 25 y 30 megas. Le damos a guardar y la guardamos junto al resto de las fotografías del porfolio. Ya la podemos cerrar, le decimos que no nos guarde ningún cambio. Y ya nos podemos ir a nuestro porfolio y vamos a subir un nuevo archivo, que es esta fotografía. Ya nos la ha subido, le damos a usar este fichero y ya podemos actualizar lo que es nuestro porfolio. Si ahora nos vamos aquí a ver el porfolio, vemos que sigue igual que siempre, pero nos ha añadido fotos nuevas al porfolio y lo que hemos conseguido es ampliar nuestro porfolio. Bien, pero si ahora nos vamos a la portada, vemos que aquí en la galería siguen estando las mismas de siempre. Para ello nos vamos al escritorio nuevamente, nos vamos a páginas y en galería le damos a editar para poder añadir las nuevas fotografías a la galería. Aquí tenemos lo que era nuestra galería, le pulsamos y le damos a biblioteca de medios para añadir nuevas fotografías a esta galería. Tardará un poquito y ya tenemos aquí y ahora simplemente pinchamos las fotografías que queremos añadir a esta galería y le decimos que añada a galería. Ya las tenemos aquí, actualizamos la galería y le damos a actualizar. Si nos vamos a ver la página, como es una página estática, nos la muestra tal que así, pero si nos vamos a lo que es la portada de la página web, nos debería mostrar más fotos. No nos las muestra porque es muy sencillo, para ello nos tenemos que ir a personalizar. Ya que si no os acordáis, le dimos para que nos mostrara X fotografías en Excel. Le damos aquí a editar y veis, número de elementos 10. Podemos darle a 14 o a 15 y nos va mostrando más fotografías. Si le damos a 20, incluso nos podría mostrar todas las que tenemos. Como no es el caso, no quiero que nos muestre tantas, le voy a dar un número máximo de 15 fotografías. Ya que si las ven aquí en portada, no entrarían a la galería, que es lo que pretendemos. Para que así, ya le damos a publicar, cerramos y ya tenemos nuestra galería aquí, súper potente, que al pulsar sobre las imágenes nos las muestra un poquito, pero si pinchamos no hace nada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que le den a ver más y nos dirija directamente a lo que es el porfolio, que aquí lo tenemos. Ya con todas, todas las fotos que hemos subido hasta la fecha. Bien, volvemos al escritorio, ya que nos queda mucho por hacer y tampoco quiero que se alargue mucho este vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer es en apariencia, en temas personalizar. Una vez que estamos en lo que es la edición de lo que es nuestro tema visual, nos vamos aquí a selección de giro, en multimedia de fondo, y aquí vemos que tenemos dos imágenes. Esta por ahora la voy a mantener, pero esta la quiero cambiar. Así que le doy a quitar, o le podría haber dado a cambio, y le doy a añadir fotografía. Le doy a dar a subir archivos, y voy a seleccionar una foto que ya tengo preparada aquí en portadas, y la subimos a lo que es la galería. Le damos a seleccionar, y ya la tenemos aquí guardada, que en cuanto haga el cambio, nos aparecerá esta otra foto. Le damos a publicar, y ya podemos salir de aquí para ver los cambios que hemos realizado. Vamos a la portada de la página web. Y vemos que aparentemente está todo igual, pero cuando hace la transición de las imágenes, nos ha cambiado una foto por otra. Y así le damos un toque actualizado a lo que es nuestra página web. Ya si bajamos a galería, vemos muchas más fotos, y esto ya ha ido mejorando. Ya por último, por hoy, vamos a cambiar lo que es el favicon, ya que no nos lo muestra como debería mostrárnoslo. Y para ello nos vamos aquí a opciones del tema, o incluso si le pinchamos aquí, ya nos muestra. ¿Ves? Esto es lo que nos mostraría este favicon, y precisamente no es lo que queremos. Para ello, nos vamos aquí a donde tengo el logotipo de Cubic Studio, y lo que voy a hacer es quitarle este fondo, y con la tecla M lo que vamos a hacer es cambiarlo a una elipse, y con la tecla Shift pulsada lo que vamos a hacer es agrandar este círculo, ponerlo aquí, creamos una nueva capa, que la vamos a dejar debajo, y lo vamos a pintar de color blanco, más o menos así. Y lo que vamos a intentar es centrarlo ahí. Ya con esto, lo que vamos a hacer es introducir la imagen a 72 de pace, y a una altura máxima de 512 píxeles. Ya lo tenemos modificado para hacer el favicon, y ahora lo que vamos a hacer es guardarlo con ese tamaño y esa calidad que nos da 40 kilobytes. Pero en este caso no lo podemos guardar para web, ya que lo queremos en PNG para que nos deje esta transparencia, que hacemos un Ctrl Shift más S, y aquí donde lo tenemos le vamos a llamar favicon 2.0, y lo queremos guardar en PNG. Lo guardamos, y ya tenemos listo nuestro PNG. Una vez que volvemos a la web, le damos aquí a cambiar imagen, y le damos a subir archivos. Le damos a seleccionar, y aquí en web ya tenemos nuestro favicon, que lo vamos a subir. Le damos a seleccionar, y ya nos lo muestra de otra manera, que a la hora de que se visualice o lo guardemos como favoritos, nos aparezca este favicon. Lo he hecho así un poco de correprisas, pero luego a luego se puede mejorar. Le damos a publicar, y ya podemos cerrar, que por hoy hemos terminado. Le damos aquí a salir. Y ya tenemos nuestra página web actualizada para la vida moderna. Bien, ¿qué te ha parecido? La verdad que es muy, muy sencillo una vez que sabes los parámetros a utilizar para modificar, actualizar, mejorar nuestra página web. En futuros vídeos vamos a profundizar mucho más cómo crear nuevos porfolios, cómo entrar nuevas galerías, y cómo retocar esas fotografías paso a paso para poder subirlas a la página web. Y poco más, chicos. Si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tienes alguna duda respecto a esta página web, o cómo crear la tuya propia, házmelo saber en un comentario abajo, en la cajita de los comentarios y poco más. Como siempre, por aquí abajo en mis redes sociales, por aquí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y por aquí algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!